Hola a todos, quiero contarles que ya tenemos un cuarto informe de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial. Lo pueden consultar en la biografía de mi Instagram. Vamos a hablar sobre la política de acuerdo de punto final, un hito que mejorará la salud de todos los colombianos. En el Sistema Nacional de Salud se deben aproximadamente 8 billones de pesos. Es por esto que el Plan Nacional de Desarrollo, en sus artículos 237 y 238, facultan al Gobierno Nacional para que pueda asumir esa deuda en su totalidad. Entendámoslo mejor, es como si estuviéramos mercando con la tarjeta de crédito. El cupo de la tarjeta se nos llena y ya después no tenemos cómo comer. Pagando esta deuda, tú y yo vamos a poder tener unos mejores servicios en salud. Bueno, y en otros videos les contaré más sobre la gestión de la Federación Nacional de Departamentos. Chao.